Música Hace ya algunos años buscando y leyendo, a mi me gusta siempre revisar algunos periódicos internacionales A veces te edificas sobre lo que ocurre, es importante que nosotros tengamos una mirada más allá Y hace algunos años vi un documental que está disponible y que ustedes lo pueden buscar Se llama El Baile Rojo El Baile Rojo fue una operación en Colombia que no podía tener un nombre más significativo El Baile Rojo era el Baile de la Muerte Que en la década de los 80, hacia el 90, comenzó un proceso de exterminio de un grupo político Es como si usted dijera, bueno, toda la gente que está en un partido político queda criminalizada Y por estar en ese partido, nosotros en vez de atacarnos en las urnas, le atacamos con las armas Y era un exterminio sistemático, continuado y discreto, en silencio Se empezaron a dar cuenta de que pertenecer a ese partido era como un riesgo para la vida Mataron jóvenes Ese partido que se llamó en Colombia, y se llama todavía Unión Patriótica Había sido resultado de un acuerdo político en un momento determinado La guerrilla venía desde hacía mucho tiempo combatiendo El presidente de ese momento colombiano llegó a un acuerdo Y dice, le vamos a dar apertura para que ustedes puedan sumarse a la vida política Y fue como un ensayo de un acuerdo de paz que no fue posible Y el partido comunista colombiano y alguna gente de izquierda Se integran y nace Unión Patriótica Había gente que venía de la lucha armada Pero había otros que nada que ver, que eran campesinos, dirigentes comunitarios y demás Y poco a poco muchos de ellos fueron asesinados Yo recuerdo que me impresionó mucho una mujer que hoy se las voy a presentar en un ratito Ella era mucho más joven Ese documental debe tener, qué sé yo, 15, 16 años Ella hoy es congresista en Colombia Y es como constatar los sueños de una generación completa Que es aniquilada Una generación por vías que no son vías legítimas Porque usted dice, bueno, tenemos un partido político No te gusta ese partido Luchas en la calle por el voto Hay quien vota por esa gente que cree eso Y hay quien vota por lo otro En la palabra, en la discusión, en el debate En lo que la democracia ofrece como oportunidad Para que la gente difiera Porque esa es la democracia Hay gente que piensa de un modo y encausa lo que cree Y el Estado en el que cree Y la manera de ver la vida Y la manera de ver la política De la distribución de los bienes De quien favorece De toda la visión que tenga Del ejercicio político y del Estado Bueno, pues lo encausa por una organización política Y en democracia Las organizaciones políticas se someten al escrutinio de las urnas Se supone Pero ahí fue al revés Eso fue horrible Tres candidatos presidenciales con posibilidades asesinados Varios congresistas Cientos de activistas Legisladores Al final Se calcula que murieron Unas 6 mil personas asesinadas bajo ese criterio Pero nunca se les reconoció Nunca se reconoció Que había sido Algo organizado por el Estado Bajo el cobijo del Estado Permitido y auspiciado Del Estado colombiano Y eso Ha llegado a una determinación contraria Este Este fin de semana Se conocía Que la Corte Interamericana De los Derechos Humanos Ha condenado a Colombia Por el exterminio El genocidio De la Unión Patriótica El presidente de Colombia Gustavo Petro Ustedes pueden entrar a su cuenta Y van a ver Lo que opina Que es básicamente Que él dice Que el Estado tiene que responder Claro Gustavo Petro es otra cosa Está del sector de la izquierda Es diferente a su criterio Yo quiero ponerle el momento En el que dictan esa sentencia Esto es importante Porque los derechos Fundamentales de la gente El derecho a la participación Los derechos políticos En democracia Son los mismos en todas partes Y los riesgos Son similares en todas partes Entonces la elección Frente a la impunidad En este caso en Colombia Es una elección Para América Latina entera Así lo estaban valorando Veamos ese momento En el que la Corte Interamericana De los Derechos Humanos Da esta decisión Y es importante también Que por ejemplo Periodistas Abogados jóvenes Vean este tipo de proceso Porque ha sido Un proceso complejo Un proceso dilatado Y son casi 40 años De una lucha Para que finalmente A nivel internacional Exista un reconocimiento Que no recibieron en su país Vamos a verlo Señor director La Corte Interamericana De derechos humanos Declaró que el Estado De Colombia Es responsable Por las violaciones De derechos humanos Cometidas en perjuicio De más de 6.000 Integrantes Y militantes Del partido Unión Patriótica A partir de 1984 Y por más de 20 años Como consecuencia De un plan de exterminio Dirigido Contra el partido Sus integrantes Militantes Y simpatizantes Sí, simpatizantes La Corte Interamericana De Derechos Humanos Decidió Por unanimidad Uno Aceptar el reconocimiento De responsabilidad Internacional Efectuado por el Estado En los términos De los párrafos 58 a 80 De la sentencia La decisión completa Está en la página De la Corte Interamericana De los Derechos Humanos Es importante Incluso edificante Para los abogados Estudiantes de Derecho Y demás Ver los términos De esta De esta disputa Internacional Y yo quisiera Que vieran Lo que dijo Imelda Daza Ella es una Legisladora Congresista Actualmente Colombiana Ella tuvo que irse A Suecia Mucho más joven Porque estaba amenazada De muerte En Baile Rojo Ella habla con una fuerza Y todavía Aún con los años Ustedes van a notar La fuerza que tiene Esa señora Y ella decía Cuando te decían Que te iban a matar Te mataban Y que ella estaba En su casa Y le mandaron Como Como Un pollo Con unas cosas Le pusieron en su jardín Esa era la señal Y ella decidió Dijo no Yo me voy de aquí Porque le habían matado Ya muchísimos compañeros Ella era parte De la Unión Patriótica Y todos los que se fueron Fuera De hecho hay un Documental Que se llama Volver a Nacer También lo pueden encontrar Volver a Nacer Ustedes ponen Unión Patriótica Volver a Nacer Ustedes lo van a ver Que son testimonios De gente reales Cuando uno escucha A la gente Sobre todo A la gente Que uno va Siempre la cosa cambia Cuando uno escucha a la gente Porque nosotros tenemos Mucha gente que da Muchos discursos Y habla de cualquier cosa Sin escuchar a la gente Pero si tú escuchas A la gente Cómo vive la cosa Entonces te das cuenta Del impacto que tienen Las decisiones públicas Que lo importante Es al final Cómo Construye Cómo Cómo afecta O cómo beneficia A la ciudadanía Veamos lo que dijo Humelda Una vez conocida Esta decisión De la Corte Interamericana De los Derechos Humanos Indudablemente El fallo Que se conoció Y de la Corte Interamericana De Derechos Humanos Es trascendental Ese fallo Interrumpe 38 años De impunidad Si ese plan De exterminio No se hubiera Ejecutado El país Se hubiera ahorrado Estos 38 años De guerra La reacción De ese establecimiento Reaccionario Retrógrado Violento Fue Organizar Un macabro Plan de exterminio Físico De los líderes Y de las figuras De la Unión Patriótica Que costó la vida A más de 6 mil Personas A más de 6 mil Colombianos En la impunidad Había permanecido esto Hasta que por fin La Corte Interamericana De Derechos Humanos Se pronuncia Y dice Que el Estado Colombiano Es responsable De la violación De los derechos Ciudadanos Y de la muerte De más de 6 mil Personas Colombianas Y bueno Se empiece Por fin A hacer justicia Y a romper Tanta impunidad Muchos informes Mucho trabajo Hemos visto Y muchas lecturas De historias De personas Que fueron afectadas Por ese proceso Que la Corte Ofreció esa información Este fin de semana Yo me voy a ir A la pausa Dejándoles Con una Producción Referente a este tema Del periódico El País De España Que también Recoge un poco Lo que fue Y el impacto Que tiene esta decisión En los principales Periódicos del mundo Canales de televisión Noticieros De América Latina De Europa Y de Estados Unidos Esta es una noticia Esta es una noticia Que está presente Porque es la primera vez Que se sanciona De forma directa En América Latina Por vulnerar Derechos políticos De todo un partido Fue un partido Una organización política Impedida de seguir A puro hierro Vamos a ver Al periódico El País Y regresamos De una vez ¡Ajúdame la gente! ¡Ajúdame la gente! ¡Ajúdame la victoria! Que fue alegada en sangre Y que fue alegada en sangre Por muchos de los que hoy Hoy es el día de la justicia Es el día en la cual Vemos que tantas víctimas Han sido en este momento Reconocidas Hicieron todo lo posible Los abogados De los gobiernos anteriores Para detener Un juicio que era necesario Pero además una decisión Pero hay otra cosa Supremamente delicada Es que por primera vez Un gobierno Decide Prácticamente Cuestionar la decisión De la Corte Interamericana Y yo creo que la Corte Ha hecho un fallo Demasiado valioso Para Colombia Para la Unión Patriótica Y lo que se quiere también Resaltar Es que Todos estos genocidios Que sucedieron en América Latina Que fueron por el estilo De los de Colombia Uno se hicieron con los dictadores Pero en Colombia Siempre se hizo con una supuesta democracia Esta Unión Patriótica No permitir que muera la esperanza Y es nuestra responsabilidad Para el futuro Efectivamente Encer是啊 Eso Y 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 Gracias por ver el video.